Hey, buenas a todos, aquí DarkAnser66, bienvenidos a mi canal, les voy a traer un gameplay sobre Battlefield, a ver que nos sale. Bueno chicos, estoy con mis amigos, el OJDuram, el Shark y el Lord Carr, como pueden ver estamos en la misma, no sé, el mismo grupo, no sé como se llame, no recuerdo el momento, creo que, no, no recuerdo. Bueno chicos, parece que no se van a manejar, pero bueno, ahí está un tanque, vamos a ver que se puede hacer con la bazooka, le cierro, le vuelvo a cerrar, mira si hay un Papu, a ver que hay, excelente, matamos al primero en la partida. Quien le caiga le quiere con esa granada, al parecer a nadie, este gordo no se quiere subir, a ver, se pasa, si hay uno, vamos a ver si lo alcanzamos a matar, eso es, bueno. Bueno, cualquier kill está sobre Rosonga, por ejemplo de esa, que mataron a mi compañero, pues ni modo, que podemos hacer, no creo al médico para revivir, explota justamente cuando me metí. Es tener mano suerte, uno, uno por la espalda, bueno, aquí estamos de nuevo, hay que disparándome, compañero, que quiere hacerse popular en el video. Pero mira ese, hay un Papu, no le doy ninguna, a ver, que sea una, eso, dos, aunque sea con que me cuenten una asistencia, está bien esto, sin control, ese brother que está por ahí, a ver, eso. No, no, eliminación múltiples, coño, que me caiga le quiere, a ver, a ver, a ver, ay, 21 de vida, 21 de vida, un médico, da, bueno, vamos a ver, aquí, que se puede hacer, eso, ya me ha matado, era obvio. Bueno, estoy con mi compañero, que, vamos a ver, con la de camperillo, a ver, a ver, mucho le voy a dar, a ver, eso, ya me ha matado, eso, ya me ha matado, eso, ya me ha matado, a ver, eso es, ya me ha matado, lo que es tingle, a ver, esto es Robert, no era nadie, Miren los skills papu! Otro! Iroh y ya da! Ya no, al menos ya se vio la bomba! Oye uno, oye uno y... bueno, al menos las sesiones! Primera vez que hago un gameplay comentado, creo que es la primera vez! Que me hace mas dificil comentar mucho juego! Y demas no soy muy bueno pero las palabras son como para ser diciendo cosas inmediatamente! Apenas voy empezando pues! A ver, pues me voy al tanque! Quiero agradecer señores que estan viendo este video! Porque, la verdad, los aprecio mucho! Gracias por su apoyo! Por favor compartan el video por si les gusto! Denle like! Compártanlo con sus amigos! Yo soy el Dark Angel 66AS! Y espero les guste mi contenido! No se creen chicos! Como quieren ustedes! Como saben! Bueno no todo el mundo lo sabe! Si eres nuevo en el canal viene el video! Soy una persona que no es humano! Soy manco! Y... Miren como juego! Y como pueden ver! No soy tan malo! Como... Quiero también quitar ese estereotipo! A una persona es bien malo! Le dicen manco! Y como estan viendo jugar! No soy tan malo jugando! Y es lo que quiero hacer con este canal! Quitar ese estereotipo! Así que por favor compartan! Y me ayudaría muchísimo! A ver este vato! Lo matamos! Si se puede! Si se puede! Y no se pudo! No se pudo! A ver este brother! A ver si sale! Tiro tiro! Y no le doy! Y no le doy! A ver que hay aqui! Asesinado! A ver este burro a ver! Por aqui! Ah! Me hace daño! Ah! Me hace daño! Me hace daño! Me hace daño! A ver si le puedo dar! No! Al menos asistencia ayuda a la contención! A ver! A ver este burro a ver! Ya se murio! Bien murido! Como el rey que lo mata bien muerto! Señores! Soy de México! Por si no sabian! Por eso mi dialecto tan! Bárbaro! Yo no soy mucho de decir! Que esto es otro! Tranquilón! A ver este burro a ver! No se muere! Es lo que no me gusta de este juego! Los tanques! Son muy! Como se dice! Complicados de destruir! Y ademas! Son bien maricas los vatos que lo usan! No salen de ahi! Y despues lo reparan! Y como! Y si usas el sniper! Como lo vas a destruir! No mas te van a estar destruyendo! Matandote! Y la verdad que hay gordo en este juego! Es una de las desventajas que tiene! Pues! Quiero agradecer en este video! A Rodol123! Espero que se cambio el nombre! Porque le! Cambiaron el canal! Se lo borraron! Y me ayudó a hacer este canal! Pues! Lo pueden encontrar como! PCN Latino! Es un buen amigo! Y les puede ayudar! Si quieren ustedes hacer un canal! O no se! El les puede ayudar! El me ayudó a hacer este! Me lo aprecio mucho! Te lo agradezco! Espero que veas el video! Suscribanse a su canal! Tiene buen contenido! El me ayudó! El me ayudó! Vamos a ver! Necesito! Al parecer! Ya! Perdió la partida! El atrevido! Es el borrador! Bueno! Si! Ya perdimos! Espero que les haya gustado! Yo soy el Dark Angel! Y nos vemos hasta la próxima! Adiós! Casi! Tama! El después! Nós vamos a炒räte! No! Pero también le das! Agir Foto! Yанииח! Vamos allá! Si! Gracias por ver el video